Pues aquí estamos un día más, un Jueves Santo, Semana Santa, y además el Jueves en el que hoy empezarían a disfrutarse los primeros hoyos de una nueva edición del Máster de Augusta. Es cierto, en una simulación que es Jogos.com, el ganador de ese Máster de Augusta hubiera sido Jon Rahm. No estaría mal, pero va a tener su oportunidad en el mes de noviembre. Un jueves también, en el que se verían a Ballesteros el más grande, uno de los más grandes del gol mundial. Hubiera cumplido años, siempre lo hacía, en el Máster de Augusta, cuando se jugaba el primer mayor de la temporada, en un día más de confinamiento, donde todos estamos encerrados en casa. Así que vamos a intentar llevarlo de la mejor manera posible, intentando que esta pesadilla, que parece una mala película de terror, pase cuanto antes. Y por eso aquí desde el periódico.com lo que vamos a hacer es seguir trayéndote a los personajes más importantes de nuestro deporte, del mundo del golf, para que nos cuenten cómo están viendo esta situación y cómo están viviendo tu deporte y lo que hay alrededor de ellos. Para eso, tenemos con nosotros a nuestros dos invitados de excepción, siempre con nosotros, Carmela Fernández Piera. ¿Cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Guillermo. ¿Qué tal estás? ¿Todo bien? Todo fenomenal. Ya queda un día menos. Eso dicen, eso dicen. Y también Javier Giveres con su barba muy recuidada. Javi no se ha apuntado a la moda, ni se ha cortado el pelo a cero, ni se está dejando barba. Ya lo tenía todo antes del coronavirus. Hola, Javi, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Guille? Yo lo del pelo me lo estoy haciendo pensar, pero reconozco que bastante torposo ya como para andar cortándome el pelo por detrás. A ver si hay que enganchar a alguien en casa para que me lo corte. Oye, decías, jueves de más que le gusta, jueves en el que vamos a echar mucho de menos esa celebración. Y sobre todo, por fijarte, con esa supuesta victoria de John Graham, la sexta para el Golfo Español, la sexta chaqueta verde para el Golfo Español, hubiera sido una semana sienta redonda. De momento vamos a tener que esperar hasta noviembre, dice. Sí, vamos a ver, vamos a ver, ¿no? Ya está confirmado, en el mes de noviembre no se va a jugar el Open Championship, que ha sido, bueno, pues un duro batacazo para todo el Golfo Mundial. Los tres medios de Estados Unidos sí se van a jugar, pero no se va a jugar el único que se disputa en Europa, así que vamos a ver lo que pasa. Hoy con nosotros, desde luego, una figura clave del Golfo Español y Europeo. Hoy diría yo que también Mundial, con todos los contactos que el Ladies European Tour está haciendo también, y esos acuerdos con el LPGA, haciéndolo todo mucho más fuerte, más compacto y qué falta hace en estos días que estamos viviendo. Marta Figuera Arrotti, presidenta del Ladies European Tour, ¿cómo estás? Buenos días, Marta. Buenos días a los tres, muchas gracias. Bien, bien, estoy ahí, mucho mejor, gracias. Bueno, te encuentras bien, porque has sido una de las personas que ha pasado, ¿no? Este coronavirus en teoría ya estás inmune, ¿no? Bueno, eso parece, sí, sí, lo he pasado, llevo ya, bueno, confinada como todos, pero todavía más confinada las últimas dos semanas y ahora el lunes volveré, me volverán a hacer la prueba a ver si ya tengo inmunidad total, por lo menos durante unos meses o algún año, porque no se sabe todavía cuánto tiempo serás inmune, pero bueno, estoy mejor y estoy más tranquila y aquí, al pie del cañón, como todos. ¿Cuántas veces hablas por teléfono al día, Marta, sobre todo con Alexandra Armas, con Inglaterra, con el Ladies European Tour, con las jugadoras? ¿Cómo tienes las orejas? Bueno, la verdad es que con tanta incertidumbre, sí, hemos tenido varias llamadas y reuniones por Skype, como ahora mismo, y estamos hablando un poco casi cada dos, tres días, pero de momento es que no podemos tomar ninguna decisión, como la mayoría de los circuitos y de las, me imagino, que de muchísimas organizaciones deportivas, porque es que es muy difícil saber cuándo vamos a poder terminar este confinamiento y cuándo vamos a poder comenzar a jugar algún torneo. Nosotros, Marta, bueno, bienvenida al programa y nada, me alegro muchísimo de tu recuperación, eres una de las que saldrá pronto a la calle. Y nada, yo quería preguntarte, porque debe ser muy complicado, a ver, nosotros aquí todos dependemos de las decisiones políticas y de sanidad, de cuándo podremos salir a la calle. A la hora de pensar en el futuro de Ladies European Tour, va mucho más allá, porque son tantos países involucrados, tantas decisiones, que eso será como un tetris, ¿no? O sea, debe ser complicadísimo para tomar decisiones de dónde se empieza, en qué país se puede salir, en cuál no, ¿cómo se gestiona esto? Bueno, la verdad es que efectivamente es muy difícil para nosotros. Es verdad que el LED es un circuito que está basado en Europa, la mayoría de los torneos queremos y son en Europa. Hemos tenido que establecer una serie de condiciones y factores los cuales intentaremos seguir, pues, por ejemplo, tenemos una fecha de comienzo, o tenemos, vamos a decir, tres opciones, ¿no? La opción más optimista, que es la de empezar a lo mejor a mediados de junio, que yo lo veo muy optimista, la verdad. Luego tenemos otra fecha, pues, a principios de agosto, luego otra fecha en septiembre y luego siempre habría la posibilidad de tener que cancelar todo el año, porque si esto sigue, también es verdad que hemos establecido, pues, esas condiciones de decir, vale, si el 80, a lo mejor por ciento, no estoy segura si es el 80, el 75, el 85 por ciento de las jugadoras pueden viajar al lugar del torneo, donde es seguro volar, los gobiernos y la sanidad lo permiten, etcétera, etcétera, entonces se celebraría el torneo y siempre que los patrocinadores estén de acuerdo, porque claro, esa es otra. También yo entiendo la imagen de, ahora mismo, muchos, muchos patrocinadores y promotores, etcétera, los cuales quieran cubrirse las espaldas, no sé hasta qué punto es maravilloso y da una imagen estupenda celebrar un torneo o que un patrocinador esté poniendo un millón de euros para para un torneo deportivo cuando la gente se está muriendo alrededor, ¿no? Entonces, hay muchas condiciones y muchas cosas que estamos constantemente lidiando con ellas, desgraciadamente. Cuando se está muriendo y además cuando, cuando a lo mejor ha despedido a prácticamente la mitad, el 60% de su empresa. Efectivamente, efectivamente. A ver, yo, nuestro, nuestro objetivo claramente es empezar a jugar lo antes posible. Eso, eso lo tenemos todos claro, ¿no? Tendremos que, como tú dices, basarnos en, no solamente en nuestra política y nuestra sanidad, sino en la sanidad de muchos otros países donde se celebran. Pero en el peor de los casos, en el peor de los casos, si no podemos empezar hasta septiembre o más tarde, lo que queremos es, por lo menos, poder mantener el calendario que teníamos este año para el año 2021, porque eso sería maravilloso, ¿no? Dadas las circunstancias de hoy en día, es que te preocupa hasta eso, porque, como lo que he mencionado antes, va a ser difícil, porque va a ser, un antes y un después de este COVID-19, que va a dejar muchas empresas y mucha gente muy tocada. ¿Qué tal, Marta? Fíjate que, esta vez que ahora, lo que dices, tienes mucha razón, por primera vez, el patrocinio deportivo se nos presenta como un conflicto moral, ¿no? Parece mentira que lo que siempre ha sido, bueno, pues algo a lo que las grandes empresas querían arrimarse para tener una buena imagen pública, ahora se plantea precisamente como eso, ¿no? Como, ¿cómo voy a invertir dinero en esto tan grave que está pasando? Si finalmente esto sucede así, que parece que lleva toda la pinta de que los patrocinadores no tengan mucho ánimo de seguir adelante con sus apuestas, me imagino que el daño que va a hacer al circuito, lo que va a hacer en el mundo entero, al deporte en general, va a ser muy grande. Bueno, yo no sé si habéis sido capaces, de momento, de cuantificar el problema que se os viene encima. Bueno, a ver, también es una pregunta difícil de contestar. Cuantificar es difícil. Gracias a Dios, todas las operaciones y las conversaciones y los contratos que teníamos que firmar el año pasado han sido firmados y, concretamente, lo mejor que podíamos haber hecho antes de esta pandemia fue la unión con el LPGA y el European Tour y la Royal Anansion, ¿vale? Por ese lado, tengo que estar francamente agradecida de que todo esto haya sido antes de la pandemia. Nosotros, evidentemente, no tenemos los recursos, nosotros como LED, no tenemos los recursos a lo mejor que puede tener el LPGA o la Royal Anansion, porque sé que el European Tour también está produciendo por temas de producción de televisión, etcétera. Pero sí que te puedo decir que, en el peor de los casos, globalmente, te quiero decir, en el peor de los casos y que no jugáramos ningún torneo este año, el LED no va a desaparecer. Y vamos a seguir adelante y vamos a seguir con un calendario el año que viene que sea bueno y positivo. No desapareceríamos bajo ningún concepto. Hay que dar las gracias, por supuesto, a todo el equipo del Joint Venture que nos están apoyando y que creo que seguiremos adelante porque son organizaciones mundiales de golf muy fuertes y muy potentes, especialmente el LPGA y el Royal Anansion. Entonces, eso nos da tranquilidad, saber que, pues eso, que en el peor de los casos el LED no va a desaparecer, nos da bastante tranquilidad. Bueno, yo estaba convencidísimo de que no iba a desaparecer, sino que las dificultades podían empezar a surgir. Pero, escúchame, Marta, porque sí que quiero abundar un poquito en el tema económico, porque sí que es cierto que si algo para tener la pandemia es un daño o una influencia económica muy grande y seguramente una recesión en muchas empresas. El LED es europeo, es una empresa muy grande, con muchos empleados, vamos a llamarlo jugadoras, y hemos visto cómo el LPGA Tour ha hecho, bueno, pues una propuesta a jugadoras de que aquella que lo necesite podría recibir algún tipo de ayuda económica durante este tiempo. ¿Desde el LED también habéis adoptado alguna medida en este sentido? No. Es verdad que nosotros, sí, tanto el PGA Tour de América como el LPGA han hecho una especie de, quizás, un préstamo, como si dijéramos, para todas aquellas jugadoras que lo necesitan, ¿no? Porque se están pasando unos meses, pues algunas que seguro que lo están sufriendo. Nosotras, el LED, no estamos en una situación con ese tipo de recursos, la verdad. Sí que lo hemos hablado, por supuesto que lo hemos hablado, entre otras cosas porque sabemos todo lo que hace el LPGA y porque nos gustaría estar en una situación de poder hacerlo, ¿no? Pero nuestro principal objetivo, como he dicho antes, antes de poder hacer eso, con a lo mejor unas cantidades que tampoco serían de tanta ayuda para las jugadoras durante estos meses, queremos asegurarnos de que el calendario del año que viene sea bueno. Sí, vamos a sufrir, o las empresas van a sufrir, claro que van a sufrir muchas, pero yo creo que habrá otras. O sea, ya estamos trabajando para torneos nuevos para el año que viene, patrocinadores nuevos, y siempre habrá aquella que, bueno, y sobre todo que los presupuestos del año pasado que estaban aprobados para este año, pues estamos confiando de que muchas de esas empresas todavía los mantengan para el año que viene en el caso de que no se juegue ningún torneo este año, ¿no? Pero bueno, respondiendo a tu pregunta, sí, no lo hemos pensado, pero no estamos en una situación de poder hacerlo. Marta, a ver, ¿cómo está la situación que tú puedas conocer y contarnos de los tres torneos que se iban a jugar o que se van a jugar en el terreno español? ¿Y cómo está también, si conoces, la situación del Santander Tour tan importante para el gol semilino español? ¿Y cómo puede haber implicado toda esta situación en alguna situación de decisión de la Sogen Cup de 2022? Bueno, de los tres torneos que se juegan en España, la Reserva, como sabéis, se ha pospuesto, estamos intentando reubicarlo, que lo haremos, la verdad es que la Reserva y Mac Topiol son súper flexibles, quieren que se juegue, es importante para ellos los pro-AMS, y entonces estamos intentando buscarle una fecha que a ellos les cuadre, pues sea noviembre, diciembre, octubre o septiembre. Estamos un poco en esto. Bueno, el Open de España, bueno, el Estrella D'Am también va a ser trasladado posiblemente al... No se va a jugar en julio, no se va a jugar en julio porque no lo ven claro. El Estrella D'Am, perdona, la Reserva también yo ya sabía en enero porque ya me pidieron que por favor buscáramos otras fechas y en enero ya era, o a principios de febrero ya era todavía, ni teníamos ni idea de todo esto. Entonces, un poco, yo creo que la imagen de Estrella D'Am no quiere dar esa imagen, pues lo que he comentado antes, de tener que organizar un torneo invirtiendo una cantidad de dinero brutal cuando las necesidades son otras. Entonces, quieren esperar sin ninguna duda. Y el Open de España, gracias a Dios, se juega a finales de noviembre. De momento, está planificado jugarlo y, bueno, esperemos que se pueda celebrar. Respecto a las cosas que todo esto pueda afectar, pues sí, afectará directamente a la Race to Costa del Sol porque, como sabéis, teníamos que tener 20 torneos que fueran televisados en el LED para que la Race to Costa del Sol siguiera adelante. Yo entiendo que las instituciones gubernamentales y todos los patrocinadores se adaptarán a toda la situación actual y que, bueno, podremos negociar de alguna manera que siga adelante la Race to Costa del Sol a lo mejor, pues no lo sé, disminuyendo premios, aunque no se puedan jugar los 20 torneos. Y, ¿cómo va a afectar esto a la Solheim? Pues, a mí me preocupa. A mí me preocupa. No lo sé. Hombre, son tres años y medio desde ahora, ¿no? Y hay mucho tiempo, pero a mí me preocupa porque no solamente son las instituciones que sí nos han asegurado toda la economía, etcétera, etcétera, pero, bueno, me preocupan todas las demás subcontratas o, como si dijéramos, todas las más empresas que todavía no están contratadas, ¿no? Y que puedan echarse un poco para atrás. Eso es lo que me preocupa. Entonces, sería... Sé que están trabajando durísimo los promotores, sé que estamos todos muy ansiosos para que esto salga en España y yo la primera, sin ninguna duda, porque llevamos mucho tiempo trabajando detrás de esto, pero, bueno, yo me imagino que no solamente es la preocupación de que salga uno en España, es la preocupación de que salga uno en cualquier otro país, si no fuera en España, ahora mismo. Lo que pasa es que, fíjate, que, claro, la Costa del Sol es turismo, ¿no? Y ese problema de cuánta gente va a venir, cuánta gente va a llegar, esos ingresos, pues, se van a ir cayendo y, bueno, crucemos los dedos, nos tenemos que agarrar a, como tú dices, el tiempo que queda. Te había preguntado también por el Santander, Marta, que cómo lo ves o si habéis hablado con Íñigo y Alicia, porque es muy importante para el golf español también, si se van a jugar menos torneos, y el banco de Santander, pues, ¿qué ha dicho? La verdad que no puedo decirte mucho del Santander Tour, sé que se han pospuesto ciertos torneos, evidentemente, como en todos, yo creo que el Santander seguirá apoyando, porque siempre lo ha hecho, y que esto será más fácil reubicar esos torneos en España que un LED, ¿no? Pero la verdad es que no te lo puedo confirmar porque no he hablado de este tema. Carmela y Javi, la última pregunta de cada uno. Bueno, voy yo que Carmela tiene el micrófono apagado un momentito. No, me ha llamado la atención lo que comentabas del Estrella Damm, que ya en enero había pedido ese cambio de fechas. No sé si es que esto sería alguna información privilegiada con respecto a lo que iba a pasar, han sido muy previsores, o verdaderamente Estrella Damm tenía algún interés en mover la fecha más allá del tema de la pandemia. No, perdona, me he equivocado, o lo he dicho mal. Ha sido la reserva los que me dijeron. Estrella Damm, bueno, nos acaban de confirmar hace poco que sí, que querían ponerlo on hold, más que nada porque no ven que julio, principios de julio, sea una posibilidad todavía y no quieren arriesgarse a que no salga. Entonces, era la reserva. Bueno, ya hilo a la pregunta, ya le dejo a Carmela. ¿Ves la posibilidad de jugar a puerta cerrada o eso sería un problema para los patrocinadores? No la veo. No la veo. A ver, hay torneos, por ejemplo, me llamó la princesa Lala Sumaya de Marruecos y me dijo que ellos querían jugar, que les daba igual que no jugaran amateurs, ni el pro-am, ni etcétera, etcétera. Entonces, evidentemente la decisión dependía del príncipe y de la realeza, pero casos como estos los veo difícil, porque en realidad muchísimos de los torneos dependen directamente también del pro-am y de la afluencia y de todas aquellas empresas que están poniendo dinero y que realmente están dando a sus clientes la opción y la oportunidad de jugar con jugadoras. Entonces, yo no lo veo un torneo a puertas cerradas. Marta, hablábamos hace poco con Carmen Alonso, con Azahara, bueno, con varias jugadoras. Tienen una fe ciega en ti y en Alexandra Armas. Bueno, dicen que menos mal que esto ha pasado, estando vosotras en la dirección, al mando del Ladies European Tour. ¿Te llaman jugadoras? ¿Hablas con ellas? ¿Qué comunicación tienes con las jugadoras en estos días y qué mensaje les transmites? Bueno, agradezco la confianza que ponen en mí y en Alex, desde luego. Yo estoy muy cómoda con el equipo de trabajo que tenemos, Alex y Mike, Juan y todos los del consejo. Creo que están al tanto de todas las cosas que están sucediendo, a pesar de la incertidumbre que nos llena. La verdad es que no estoy mucho en contacto con muchas jugadoras, evidentemente con algunas, sí, las españolas más, algunas inglesas, pero saben que estoy aquí, si me necesitan, y pues algunas sí me han escrito y me preguntan temas, aunque es que no hay muchas respuestas ahora mismo, no hay muchas respuestas. Entonces, yo lo único que quiero transmitir es que estamos al corriente, como todo el mundo, de todo lo que está sucediendo y que vamos a seguir trabajando para que, en el peor de los casos, vuelvo a repetir, no podamos jugar muchos torneos o muy pocos torneos este año para que todas tengan la posibilidad de jugar lo mismo el año que viene, en las mismas condiciones, con las mismas categorías, etcétera, etcétera. Porque es que son millones de decisiones y temas que tenemos que ir tratando. Las categorías de las jugadoras, qué pasa con el Qualifying School, qué va a pasar si solo jugamos tres torneos, la Race to Costa del Sol, etcétera, etcétera. Entonces, no queremos perjudicar a nadie en ningún momento y de ninguna manera. Y es verdad que el equipo de trabajo conjuntamente del LPGA y nuestro, y del European Tour mismamente, porque Keith Pelley es verdad que tiene muchas ideas buenas también, pues estamos ahí protegiéndolas. Y resignación, les animo a que sigan trabajando en lo que puedan en casa, de la manera que puedan en casa y sobre todo que estén sanas y que, bueno, que insisto, aquí estoy para lo que necesiten y simplemente para una charla de cualquier manera. Pues Marta, muchísimas gracias, que ha sido una media hora que nos ha pasado rapidísimo, que charlar contigo es siempre una gozada, que nos cuentas un montón de cosas interesantes, que tenemos los dedos cruzados para que todos los sueños de este gran año del Ladies European Tour se cumplan, que esto sea solo un paréntesis, ¿no? Y que dentro de unos años, pues digamos, ¿os acordáis lo que pasó en aquel 2020 en el que no se jugó el máster, que luego fue en noviembre? Y fijaros todo lo que ha pasado y mira qué bien todo, porque estáis haciendo un gran trabajo y sobre todo porque el Golf Mii no siga creciendo, pero nos ha tocado esto, hay que asumirlo y echar para adelante. Así que muchas gracias, hablaremos pronto en cuanto haya novedades y como digas tú, como lo dices bien, ¿no? Pues podamos y podáis hacer cosas, porque de momento lo único que hay que hacer es esperar. Así que muchísimas gracias y mucha suerte, Marta. Gracias a vosotros siempre, la verdad es que hacéis un trabajo estupendo y agradezco que paséis este tiempo con nosotras, las chicas, siempre que podáis. Y nada, mucho ánimo a todos y al equipo y a todas las jugadoras. Desde aquí os mando un beso virtual. Un beso muy fuerte, Marta Figuera Ardotti, presidenta del Ladies Europe Artux. Gracias a Carmela, gracias a Javi. Nosotros os vamos a seguir contando toda la actualidad del mundo del golf aquí, en el periodigolf.